Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre el tema teletrabajo a distancia, teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, cuál aplicar. Durante una hora estaremos conectados, al final tenemos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Este webinar es presentado por el Diploma de Gestión Financiera, Tributaria y Legal de las Organizaciones del Centro de Educación Continua de la Universidad de Icesi, en apoyo con la firma Mazars, en la cual ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a conectarse vía chat con nuestro asesor educativo, Francisco Cardona. Él estará muy pendiente para resolver todas sus dudas. Gracias a todos por conectarse hoy. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista, Manuela Herrera, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado. Manuela, bienvenida. Te doy el paso para que puedas hablar. Muchas gracias, Katherine. Bueno, yo también les quiero invitar a que se inscriban al Diplomado. Van a haber muchos profesores increíbles dentro de cada una de las áreas. Y voy a estar yo también compartiendo, digamos, mi conocimiento en un módulo específicamente de contratación laboral en las empresas. Pero bueno, digamos que este espacio, más que hablar del diplomado, vamos a hablar justamente de una, digamos que unos temas y unas figuras jurídicas que actualmente están rigiendo en el país. De acuerdo al, digamos que al trabajo a distancia en Colombia. Entonces, tal y como dice el título, la idea es que abordemos cada una de las figuras que existen actualmente en trabajo a distancia en Colombia, como lo son el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Y al final vamos a hacer un cuadro comparativo en el cual vamos a poder determinar cuál figura puede aplicar o no en nuestra empresa o cuál figura nos aplica a nosotros como trabajadores. ¿Cierto? Ahora bien, vamos a empezar por el teletrabajo. Dado que fue la primera figura en el tiempo que fue creada, digamos que por el Congreso. Esta figura fue creada bajo la ley 1221 de 2008, en la cual la misma ley habla sobre la definición del teletrabajo. Entonces, ¿qué se entiende como el teletrabajo? El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información. ¿Cierto? Para el contacto del empleador y el trabajador sin requerirse la presencia física del trabajador. Un punto muy importante de esa figura y que mucha gente desconoce es que el teletrabajo, en el teletrabajo existen tres modalidades. ¿Cierto? Está la modalidad de teletrabajador autónomo, está la modalidad del teletrabajador móvil y finalmente está la modalidad del teletrabajo suplementar. Bueno, ¿qué se entiende por teletrabajo autónomo? El teletrabajo autónomo o teletrabajadores autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar la actividad profesional. Este lugar escogido puede ser, por ejemplo, una oficina o un lugar comercial por fuera de las instalaciones del trabajador, del empleador. En este tipo de, digamos que de teletrabajadores se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en ciertas ocasiones. Ahora, por teletrabajador móvil se entiende aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para el desarrollo de las actividades son las tecnologías de la información y, por ejemplo, dispositivos móviles. Por eso se conoce también como teletrabajador móvil. En este ejemplo, digamos que un ejemplo de este tipo de teletrabajador son aquellos trabajadores que laboran en ventas, por ejemplo, y que tienen que estar en continuo movimiento durante las ciudades perdiendo y, por lo tanto, no se acercan a la oficina en ningún momento. Ahora, tenemos el teletrabajador suplementario, que son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en la oficina. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque la misma ley regula, digamos que, la cantidad de días que el teletrabajador suplementario está en su casa y la cantidad de días que el teletrabajador está en la oficina. A esto, digamos que comúnmente se le conoce como la alternancia. Ya vamos a ver por qué se le conoce como la alternancia, pero en la normativa como tal del teletrabajo se le conoce como teletrabajo suplementar. Bueno, como les indiqué, el teletrabajo se regula, digamos que se encuentra regulado específicamente por la ley 1221 de 2008, la cual establece todo el reconocimiento del teletrabajo en Colombia como modalidad, las formas de aplicación, las bases para la generación de una política pública y digamos que todo el, pues se creó como tal la red nacional del fomento al teletrabajo. Luego vino el decreto 884 del 2012 que especificó las condiciones laborales que rigen el teletrabajo en relación a la, digamos que a la dependencia, las relaciones entre teletrabajadores y empleadores y las obligaciones tanto de las partes como de la ARL y de la red de fomento que había creado la misma ley 1221. Finalmente, la resolución 2886 del 2012 definió las entidades que hacen parte de esa red de fomento del teletrabajo. ¿Qué podemos decir adicional del teletrabajo? Es muy importante y lo vamos, digamos que ampliar un poco en el cuadro comparativo y es que existe una obligación para las empresas que tengan teletrabajadores y es informar de dicha vinculación a los inspectores del respectivo municipios donde se encuentre domiciliada la empresa o el empleador. Este punto es muy importante porque digamos que es un requisito de forma que trae la ley y que ustedes dirán, pero por qué tengo que avisarle al ministerio que tengo teletrabajadores? Digamos que el por qué en su momento era justamente todo este, digamos que este movimiento de red del fomento del teletrabajo para mantener monitoreado, pues digamos que la figura en Colombia, el ministerio tiene justamente un link para este registro de teletrabajadores y un formulario para este PIN. Listo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Sobre el contrato o vinculación del teletrabajo, digamos que la misma letra de las condiciones que se pueden incluir, que se deben incluir en el contrato, como lo son los medios tecnológicos y de ambiente requeridos por parte del empleador hacia el trabajador, las condiciones de tiempo y espacio, los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo, es decir, poner que el teletrabajador va a laborar en su domicilio lunes, miércoles y viernes y desde la oficina martes y jueves. Finalmente, definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento para la entrega de los mismos como las medidas de seguridad informática. Hay un punto muy importante y es que la misma ley dice que en caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, es decir, que yo inicialmente inicio la relación laboral a través de la modalidad del teletrabajo, el teletrabajador no puede posteriormente realizar, digamos que una solicitud o decir, por favor, cámbienme a las instalaciones y que esa solicitud sea vinculante para el empleador. ¿Por qué? Porque efectivamente si el empleador lo contrató bajo esta modalidad es porque lo necesitaba bajo esta modalidad. Eso no quiere decir que por mutuo acuerdo yo no pueda cambiar la modalidad, pero digamos que sí le pone esa, digamos que esa cabela a los empleadores de que no por el hecho de que el teletrabajador quiera no trabajar, si es el teletrabajador, sino en las oficinas del empleador, tenga el empleador la obligación de acceder a esa solicitud. Sin embargo, si antes del contrato de trabajo, es decir, la vinculación laboral inicial fue en las instalaciones de la empresa y mediante un otro sí, es decir, mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador, se modificó la figura o la modalidad bajo el teletrabajo, el acuerdo que firmen para, digamos que volver a la figura de la presencialidad deberá ser a través también de un otro sí con el acuerdo de ambas partes. Más adelante vamos a ver más características del teletrabajo teniendo en cuenta las diferencias con las demás figuras. El trabajo en casa. Bueno, el trabajo en casa, digamos que fue una de esas figuras que en su momento cuando salió y salió, yo me refiero a que en un decreto y luego una resolución y una, digamos que un concepto del ministerio, arrojó la figura y dijo por primera vez trabajo en casa, fue una de esas figuras creadas dentro de la pandemia, ¿cierto? El fin de esta figura justamente fue teniendo en cuenta que el teletrabajo modificaba la modalidad de fondo de los trabajadores y el empleador estaba, digamos que pendiente de otras cosas diferentes a cambiar la figura de la modalidad. El, pues digamos que el gobierno nacional en aras de permitir, digamos que ir con lo que estaba justamente pasando en la actualidad, creo la figura del trabajo en casa, que solo se reguló hasta la ley 2088 del 2021. Sin embargo, incluso desde el año 2020, pues que se empezó a utilizar, no, digamos que no regulado, sino bajo los conceptos del ministerio, la figura del trabajo en casa. ¿Qué dice, digamos que la ley 2088 respecto del trabajo en casa? Dice que es la habilitación tanto del servidor público como del trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza sin modificar la naturaleza del contrato, la relación laboral o reglamentaria, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato de trabajo. Esta parte que viene es muy importante. Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de tecnologías de información y las comunicaciones. Es decir, en su momento cuando salió la figura del trabajo en casa, digamos que no estaba sujeto a que existieran circunstancias ocasionales o excepcionales. Es decir, si bien sí se creó en su momento, digamos que por todos los decretos de aislamiento obligatorio del gobierno nacional y las alternativas que dio el ministerio en su momento para darle a los empleadores la libertad de que sus trabajadores laboraran desde la casa, la ley sí entró a regular y a hablar específicamente y a sujetar la figura del trabajo en casa cuando se presenten circunstancias ocasionales, especiales o excepcionales. Es decir, no todas las veces yo puedo utilizar la figura del trabajo en casa. Es muy usual que las empresas estuvieran utilizando esta figura amparados en los decretos de emergencia sanitaria. Sin embargo, como muchos lo deben saber, a partir del 31 de junio ya no se extendió más el decreto de emergencia sanitaria. Entonces, las empresas se encuentran en ese momento donde dicen, listo, si ya no estoy sujetando esa circunstancia ocasional o excepcional al decreto de emergencia sanitaria, ¿cómo podría, digamos que seguir manejando la figura que estoy manejando con mis trabajadores de alternancia, por ejemplo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí en el cuadro comparativo de entender y de explicar. Digamos que dos de los principios rectores de la ley frente al trabajo en casa fue la coordinación entre empleadores y trabajadores y la desconexión laboral. Es decir, esta ley habló por primera vez lo que ya se venía hablando justamente no en leyes, sino en general sobre la figura de la desconexión laboral y el derecho que tiene todo el trabajador a su descanso. Bueno, está, como les indiqué anteriormente, el trabajo en casa se creó formalmente bajo la ley 2088 del 2021, que reguló, digamos que la definición, lo sujetó a las situaciones ocasionales. Y el decreto 649 del 2022, que esté ahorita en abril, reglamentó como tal la habilitación del trabajo en casa para los empleadores y trabajadores del sector privado y las condiciones para esa habilitación. Aquí nos vamos a centrar justamente porque digamos que este decreto es un poco extenso en cuanto a las condiciones que pone para poder aplicar la figura del trabajo en casa. Por ejemplo, este decreto habla de que la figura o la habilitación del trabajo en casa puede provenir de una solicitud por parte del trabajador o puede provenir de una decisión por parte del empleador amparado justamente en unas condiciones específicas. Entonces, el decreto dice el trabajador que desee que le sea habilitado el trabajo en casa. Es decir, esta solicitud proviene por parte del trabajador, debe presentar una solicitud por escrito al empleador indicando los motivos. El empleador contará con un término máximo de cinco días para revisarla y emitir una respuesta al trabajador por escrito. Luego, para resolver la solicitud, además de las circunstancias excepcionales especiales vocacionales, el empleador debe verificar primero que la labor pueda ser ejecutada fuera del lugar habitual del trabajo, que se cuente con las herramientas requeridas para la habilitación del trabajo en casa y que la habilitación del trabajo en casa no genere una menor productividad del trabajador. Bueno, estos digamos que son los requisitos que exige la norma que debe contener la comunicación con la cual ahora el empleador habilitará el trabajo en casa, es decir, por parte del empleador hacia el trabajador. El empleador debe indicar una descripción breve de la situación ocasional, especial o excepcional que permite otorgar la habilitación del trabajo en casa. Voy a poner un ejemplo. Voy a realizar unas mejoras locativas en la oficina que duran 15 días y por lo tanto durante esos 15 días los trabajadores no pueden ir a la oficina por todos los olores, digamos que de la pintura y todos los arreglos que van a hacer. Entonces yo voy a habilitar el trabajo en casa y le voy a informar a mis trabajadores, entonces debo describir esa situación ocasional, es decir, las mejoras locativas. Debo indicar el término de la habilitación del trabajo en casa, es decir, en este caso o en este ejemplo son 15 días. Las funciones que debe desarrollar el trabajador, esto va en línea justamente con las funciones que tenga dentro del contrato laboral o dentro del manual de funciones. Los medios de comunicación en los cuales el empleador, el trabajador puede comunicarse con el empleador, los canales de denuncia y queja para presentar inquietudes o reclamos por violación al derecho de desconexión laboral, vioacoso laboral, la dirección desde la cual se ejecutará la labor contratada. En caso de que el trabajador disponga de sus propios equipos para desarrollar la labor, debe dejarse constancia del mutuo acuerdo entre las partes para ello. En caso de que los equipos sí sean suministrados por el empleador, debe señalarse la relación de los equipos y justamente las responsabilidades en cuanto a la custodia y el procedimiento de entrega. Y finalmente las medidas de seguridad informática que debe contener, digamos que debe contener esa comunicación y que debe conocer el trabajador durante la habilitación del trabajo en casa. Asimismo, digamos que se crearon otras obligaciones como comunicar a la ARL sobre la habilitación del trabajo en casa, dirigenciando un formulario que crea la ARL, es decir, este decreto también creó una obligación para las ARL de hacer un formulario en caso tal de que el empleador habilite el trabajo en casa. Y un punto también muy importante y va conectado con el principio rector de la desconexión laboral, y es que previo a la habilitación del trabajo en casa, el empleador debe contar con el procedimiento necesario para proteger el derecho a la desconexión laboral. Y cuál sería ese, digamos que ese proceso o ese procedimiento necesario para proteger el derecho a la desconexión, es la política de desconexión laboral que debe tener toda empresa de acuerdo a la ley de desconexión laboral. Esto es muy importante y también digamos que es una obligación que las empresas deben tener actualmente, y es tener una política de desconexión laboral. Bueno, ahora, hay digamos que tres disposiciones importantes que también trajo la norma en esta, digamos que este decreto. La primera es la compensación por el uso de herramientas de trabajo. La norma dice, el empleador y el trabajador podrán, de mutuo acuerdo, pactar el valor mensual de compensación por el uso de herramientas de trabajo y propiedad del trabajador, ¿cierto? Es decir, yo puedo, así como lo indicamos en los, digamos que en las obligaciones que deben tener la comunicación, yo puedo, yo debo, como empleador y como trabajador, pactar una compensación, o sea, yo debo tratar ya sea una compensación con un, digamos que con un valor fijo, o puede ser que se acuerde justamente que no haya compensación por el uso de herramientas del trabajo que sean de propiedad del trabajador. Esto es muy importante. Ahora, la otra figura que trajo, y es digamos que la figura que más se utiliza, y es la alternancia, es decir, el empleador puede determinar que la habilitación de trabajo en casa se desarrolle bajo el modelo de la alternancia, esto es, que el desarrollo de la labor contratada se efectúe unos días a la semana de manera presencial en las oficinas y otros días a través de la habilitación de trabajo en casa. Pero ustedes me dirán, Manuela, pero si el trabajo en casa está sujeto a una circunstancia excepcional o especial, ¿en qué casos puedo yo aplicar justamente la alternancia? Porque si es, por ejemplo, en lo que les dije anteriormente, en unas mejoras locativas, ahí no habría lugar a la alternancia porque yo las mejoras locativas no las hago lunes, martes y miércoles, sino que las hago de corrido, aunque puede pasar que también se puede hacer, digamos que el contratista solo pueda laborar lunes. Pero, por ejemplo, a nosotros se nos ocurre que una modalidad, digamos que, en la cual se puede utilizar el trabajo en casa y que se puede utilizar también la alternancia, es, por ejemplo, el trabajador llega y presenta una solicitud al empleador porque tiene a un familiar enfermo y requiere acompañarlo ciertos días de la semana al medio, ¿cierto? Y dice que por, digamos que por la distancia entre el hospital y la oficina no puede, digamos que llegaría muy tarde a la oficina, entonces que le permita habilitar esta figura los días en que tenga que ir acompañar a ese familiar al médico, ¿cierto? Al hospital, algún procedimiento que sea prolongado en el tiempo. Entonces, ahí se nos cumpliría, digamos, que el requisito de que es una circunstancia excepcional o especial que va a terminar, digamos que cuando su familiar termine el tratamiento médico y que puede utilizarse bajo la figura de la alternancia porque no es todos los días que el trabajador tenga que, digamos que, que solicite quedarse mejor en casa por la distancia recorrida. Y finalmente, digamos que otra de las disposiciones que trajo el trabajo en casa fue el trabajo en casa en el exterior, es decir, la habilitación de trabajo en casa podrá surtirte para laborar también desde el extranjero, pero para ello el trabajador deberá contar con la autorización expresa del empleador. Entonces, les voy a poner otro ejemplo bajo esta, digamos, bajo esta disposición. Yo como trabajadora me quiero ir a hacer un máster a España. Entonces, le solicito a mi empleador que habilite el trabajo en casa para mí, teniendo en cuenta que me voy a ir a, digamos que, hacer el máster en España y voy a trabajar desde allá. Entonces, el empleador puede determinar si efectivamente me habilita o no el trabajo en casa en el exterior o si definitivamente me lo niega. Porque, como dijo la norma, debe contar con la autorización expresa del empleado. No es que de por sí, porque la norma trajo esta, digamos que esta disposición, el empleador se encuentra en la obligación de aceptar como tal que el trabajador se vaya a laborar en el exterior, pero digamos que si abre una puerta en la cual el mismo trabajador sea quien pueda solicitar esa habilitación y que sea legal solicitar esa habilitación de trabajar en el exterior. Bueno, eso por parte del trabajo en casa. Ahora, por parte del trabajo remoto. Por parte del trabajo remoto, yo la llamo, digamos que la figura que en su momento el Congreso reguló y se llevó, digamos que todo al extremo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes leen la ley 2121, que fue la que reguló en, digamos que el trabajo remoto, se dan cuenta que lo que quiso el legislador ahí fue llevar todo al extremo del trabajo a distancia, es decir, que incluso desde la iniciación, es decir, desde la firma del contrato laboral hasta la misma terminación, se deben hacer remotamente a través, digamos que de mecanismos como la firma digital. Entonces, como les dije, el legislador se llevó el trabajo a distancia al extremo y creó la figura del trabajo remoto. ¿Y qué entonces se entiende por el trabajo remoto? Se entiende como una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral desde su inicio hasta su terminación debe realizarse de manera remota mediante la utilización de tecnologías de información y telecomunicaciones o, por ejemplo, como yo les decía, también de firmas digitales donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual y en todo caso, digamos que el mismo legislador hace la salvedad en la ley, dice que no comparte los elementos constitutivos ni el teletrabajo ni el trabajo en casa, pero ahora vamos a ver que en cierta forma sí comparte ciertos, digamos que, elementos del teletrabajo móvil. Bueno, la misma ley trajo, digamos que, unos principios como tal que deben regir en el trabajo remoto. Estos son los elementos esenciales, es decir, el trabajo remoto requerirá para todos los efectos la concurrencia de los elementos esenciales de todo contrato laboral, esto es prestación de servicios, subordinación y remuneración, esto digamos que porque sigue siendo a pesar de la distancia un contrato laboral, los derechos mínimos que debe tener el trabajador remoto, incluidas las garantías sindicales y de seguridad social, la flexibilidad, esto es, digamos que, una nueva forma, que dado que es una nueva forma de ejecución del contrato y no requiere un lugar físico determinado, entonces entiende, digamos que hay una flexibilidad como tal en la relación, entonces también se dice que el trabajador puede prestar sus servicios desde el lugar que considera adecuado en el territorio nacional, de mutuo acuerdo con el empleador y previo visto bueno de la ARL, debe contar con una conexión y cobertura de internet e informar al empleador sobre cualquier, digamos que, modificación dentro del espacio que el trabajador remoto tenga para cumplir con sus funciones. También, digamos que, se dice que tiene una, el principio pues, que lo rige esta flexibilidad porque todas las etapas contractuales y precontractuales e incluso como les contaba el perfeccionamiento del contrato y la terminación del mismo, digamos que se hacen bajo las tecnologías existentes o los medios o mecanismos que se han, digamos, regulado también como lo son la firma electrónica o digital. Y finalmente se habla sobre la no exclusividad. ¿Qué significa esto? Que por regla general el contrato de trabajo es exclusivo, es decir, si yo tengo un contrato laboral por tiempo completo, en principio es exclusivo, es decir, el trabajador es exclusivo frente al empleado. Sin embargo, esta norma lo que dijo fue que bajo el trabajo remoto no existe la exclusividad laboral, pero no significa que no se pueda pactar expresamente, es decir, que para el caso del trabajador remoto si no se pacta nada se entenderá que no es exclusivo, pero que si se pacta, es decir, que si yo como empleador quiero que mi trabajador remoto tenga exclusividad, lo debo pactar dentro del contrato. Bueno, que se dijo adicionalmente que esta figura del trabajo remoto se puede digamos que entrar en vigencia o se puede aplicar esta modalidad cuando vaya digamos cuando si ya existía un contrato laboral o si apenas lo voy a contratar como un trabajador remoto, así como lo hablamos en el teletrabajo, es decir, yo puedo contratar inicialmente a un trabajador bajo la figura del trabajo remoto o puedo modificar la figura que tenía o la modalidad que tenía con mi trabajador al trabajo remoto. Una de las obligaciones por ejemplo o una de las obligaciones en el trabajo remoto frente al contrato de trabajo son por ejemplo las condiciones físicas del puesto en el que se prestará el servicio, aquí se las voy a explicar, las medidas de seguridad informática que debe cumplir el trabajador, la relación de los elementos de trabajo y responsabilidades en cuanto a la custodia y las circunstancias excepcionales en que se podrá digamos que concurrir al centro del trabajo. Este punto es muy importante por lo siguiente, aquí yo les dejo también las dos, digamos que la ley y el decreto que regula el trabajo remoto, pero vámonos a este punto importante y es en cuáles circunstancias yo puedo llamar a un trabajador remoto para que vaya a las oficinas, porque como dijimos, el legislador lo que quiso fue llevar al extremo el trabajo a distancia, entonces tanto lo llevó al extremo que el mismo legislador me reguló los requisitos o digamos que los casos en los cuales yo puedo llamar a mi trabajador remoto para que vaya a las oficinas y esto son en tres ocasiones, lo que me dijo digamos que el decreto fue solo puedo llamar a mi trabajador remoto cuando debo verificar equipos por ejemplo verificación de los estándares que cumplir las herramientas del trabajo los equipos del trabajo cuando requiera la instalación de software que no pueda realizarse virtualmente es decir que tenga que realizarse manualmente por parte digamos que del equipo de IT y para los procesos disciplinarios es decir yo puedo llamar a un trabajador remoto cuando inicie o cuando tenga que iniciar un procedimiento de descargos un procedimiento disciplinario o cuando vaya digamos a notificar dentro del mismo proceso la sanción es decir solo en estos tres casos como les indiqué dado que estamos en la picura al extremo en solo estos tres casos puedo llamar como empleador a un trabajador remoto para que vaya a las oficinas aquí por ejemplo tenemos lo que les contaba sobre las obligaciones del empleador frente al contrato de trabajo que sería entregar copia del contrato y la política de la empresa en cuanto al sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo debe llegar a la administradora de riesgo laboral en la copia del contrato y acá también se creó digamos la obligación para las ARL de crear un formulario para los empleadores llenar frente a esta modalidad se creó la obligación de incluir esta modalidad en el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y digamos que se creó la obligación a las ARL de verificar de forma virtual las condiciones de higiene y seguridad donde el trabajador remoto desarrollará las funciones esto con la asesoría de la ARL entonces digamos que como les dije en su momento esa fue la idea del legislador llevar todo al extremo y así como llevó digamos que todo al extremo hizo también tres disposiciones importantes en esta digamos que en esta figura sobre el auxilio compensatorio de costos de servicios públicos dijo que el empleador y el trabajador podrán de mutuo acuerdo fijar el costo del auxilio mensual que compensará los costos de internet telefonía y energía el cual no puede ser inferior al valor del auxilio de transporte definido por el gobierno nacional este punto es muy importante porque la misma norma como les dije creó digamos que la obligación de que si se fija un auxilio compensatorio de costos por servicios públicos no puede ser inferior al auxilio de transporte definido por el gobierno a principio de año la otra disposición que se creó también creada con el trabajo en casa es la compensación por el uso de herramientas de trabajo de propiedad del trabajador remoto es decir que cuando las herramientas que se utilicen sean del trabajador entre el empleador y el trabajador pueden acordar de mutuo acuerdo pactar un valor mensual de compensación por el uso de esas herramientas de trabajo y ahora digamos que la tercera disposición que trajo se llama la digamos que la figura de los cuidadores y que dijo que el empleador y el trabajador remoto de mutuo acuerdo pueden acordar horarios compatibles en los eventos en que el trabajador acredite ser el cuidador único de menores de 14 años personas con discapacidad adultos mayores en primer grado y con sanguinidad que convivan con el trabajador remoto es decir digamos que esta figura de cuidadores mira que miren que el decreto lo que habla es ya es un trabajador remoto es decir no es que yo si tengo por ejemplo digamos que soy el cuidador único de menores de 14 años pueda hacer uso del trabajo remoto no o sea es que yo ya tenga dentro de mi modalidad del trabajo remoto y lo que voy a solicitarle al empleador o digamos que cuando yo quiero utilizar esta figura es para acordar horarios compatibles es decir de que yo como trabajador remoto pueda tener un horario que me permita también cumplir digamos que con esas obligaciones personales que tengo con estas personas a mi cara bueno digamos que esto por parte del trabajador remoto ahora entramos digamos que a la parte del análisis comparativo que les quería traer hoy para que de una manera digamos que más práctica podamos podamos verificar digamos que las similitudes o las diferencias entre cada una de las figuras y la idea también sería de pronto si quieren aquí hay unos espacios escondidos para saber si de pronto si pusieron atención durante durante la charla o no ¿cierto? entonces por ejemplo el campo de aplicación ¿a quiénes hola Caterina? ¿a quiénes el teletrabajo aplica? entonces tenemos servidores públicos y trabajadores del sector privado lo mismo que el trabajo remoto servidores públicos y trabajadores del sector privado ¿quién quiere participar y decirme a quién le aplicaría el trabajo en casa? si de pronto están muy callados no importa ¿cierto? vamos adelante tenemos igual unas preguntitas Manuela que nos han hecho Javier yo creo que al final yo creo que al final porque yo creo que este cuadro comparativo nos va a ayudar como estoy segura que va a responder muchas de las preguntas entonces el trabajo en casa también aplica para los servidores públicos y trabajadores del sector privado ahora la duración el trabajo en casa este punto es importante como es sujeto a una circunstancia ocasional o especial es transitorio y la misma norma me reguló que el trabajo en casa solo puede darse hasta por tres meses prorrogables por el mismo término es decir seis meses o hasta que las circunstancias persistan entonces en el ejemplo que yo les traía de que me voy para España a hacer un máster puede que el máster dure ocho meses entonces que se extienda los tres meses prorrogables pero la norma sí me dice que hasta que las circunstancias persistan y si la circunstancia excepcional o especial que me llevó a habilitar el trabajo en casa era el máster y dura ocho meses entonces yo podría todavía utilizar esta modalidad ahora el trabajo remoto se dice que la duración es durante toda la vigencia de la relación laboral teniendo en cuenta que se puede como se indicó pactar dentro del contrato o modificando el contrato ya existente ahora el teletrabajo es dependiendo de si el contrato digamos que si se contrató inicialmente bajo esta modalidad o si fue por acuerdo en caso tal de que digamos el acuerdo es decir que yo a través del otro sí modificando la figura de la presencialidad del teletrabajo lo volví transitorio es decir yo acordé en el otro sí que iba a ser teletrabajador solo por un año entonces este acuerdo será transitorio siempre y cuando yo en el otro sí haya sujetado ese cambio de modalidad a un término específico pero si yo no lo sujeté a un término específico pues digamos que dependerá la duración de ese acuerdo que yo ya pactado con el trabajador el inicio de la modalidad bajo el teletrabajo es por mutuo acuerdo teniendo en cuenta que se trabaja digamos que se cambia esta figura ya sea por un otro sí o que se contrata a través de la figura del teletrabajo y lo mismo pasa con el trabajador remoto el inicio de la modalidad es por mutuo acuerdo porque puede ser ya sea que yo inicie esa modalidad en el mismo contrato laboral o que yo la inicie bajo un otro sí pero que pasa en el trabajo en casa como se inicia esa modalidad la respuesta es que la modalidad se inicia cuando hay circunstancias excepcionales vocacionales y especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo es decir el inicio de la modalidad justamente está sujeto a esas circunstancias excepcionales ahora la alternancia en el trabajo en casa como vimos fue una disposición que la misma norma trajo pero que pasa por ejemplo con el teletrabajo como se indicó si se trata de la modalidad de teletrabajo suplementario es decir la modalidad en que el trabajador labora unos días en la casa y unos días en la oficina obviamente digamos que la alternancia como les dije en un principio se ve dentro del teletrabajo siempre y cuando sea bajo la modalidad de teletrabajo suplementar ahora en el trabajo remoto como les indiqué el trabajo remoto es una figura excepcionalísima es decir en este caso no habría lugar a la alternancia porque justamente como les dije la idea del trabajo remoto es llevar el trabajo a instancia a su máxima expresión es decir no puede haber alternancia teniendo en cuenta que incluso la firma y la terminación del contrato se hacen remotamente lugar de ejecución del contrato en el trabajo en casa como se creó la figura del trabajo en casa en el exterior se entiende que puede ser desde cualquier lugar del mundo y se requiere autorización expresa del empleador por parte del trabajo remoto desde cualquier lugar del territorio colombiano ahora el teletrabajo ¿qué pasa en el teletrabajo? el lugar de ejecución digamos que se va a determinar dependiendo de la modalidad del teletrabajo es decir si es del trabajo móvil podría ser desde cualquier lugar desde el territorio colombiano si es teletrabajo suplementario o autónomo podrá ser desde la casa del trabajador y desde las oficinas digamos que en el caso del suplementario desde los días que se especifique dentro del acuerdo y en el caso del teletrabajador autónomo en los casos excepcionales que requiera el empleador llamar digamos que a su teletrabajador autónomo ahora el auxilio de transporte ¿qué pasa con el auxilio de transporte? en el teletrabajo se indicó que cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador no habrá lugar al auxilio de transporte es decir la naturaleza misma del auxilio de transporte es que el trabajador no gaste su propio salario para digamos que para movilizarse hacia las instalaciones pero si yo por ejemplo tengo un teletrabajo autónomo es decir yo no voy a las instalaciones pues no tendría por qué demandarme gastos de movilidad y por lo tanto no habría lugar al auxilio de transporte ahora bien si yo tengo un teletrabajador móvil o suplementario si hay lugar a gastos de movilidad móvil más que todo porque justamente está digamos que no hay gastos de movilidad entre la oficina y el domicilio pero si hay gastos de movilidad de por sí para que el trabajador digamos que cumpla sus funciones durante las digamos que en la ciudad y el suplementario habrá gastos de movilidad teniendo en cuenta que en la modalidad suplementaria el teletrabajador va a ir a laborar también días a la oficina ahora en el trabajo en casa se reguló específicamente en el decreto y se dijo que para los trabajadores que deben en hasta dos salarios mínimos y que se les reconozca el auxilio de transporte durante el tiempo que prestan el trabajo en casa se les reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital digamos que en su momento esto fue también traído de lo que pasó en la pandemia porque muchas de las preguntas que se hacían los empleadores en la pandemia era si debían o no pagar el auxilio de transporte luego salió el gobierno nacional diciendo efectivamente no lo pague como auxilio de transporte páguelo como auxilio de conectividad y lo que trajo la regulación del trabajo en casa fue justamente ratificar eso que ya había hecho el gobierno nacional en caso digamos que en los casos en que el trabajador debiende hasta dos salarios mínimos en el trabajo remoto por su parte se dijo que sólo se reconocerá de manera proporcional y si cumple con los requisitos legales cuando el trabajador deba desplazarse a las instalaciones por orden del empleador es decir en el trabajo remoto como yo como no genera gastos de movilidad para el trabajador remoto pues no habría lugar al auxilio de transporte sin embargo en los casos en que el trabajador deba desplazarse a las instalaciones que ya vimos que son sólo tres casos en esos casos yo tendría que si el trabajador debenga hasta dos salarios mínimos para digamos que o reconocer de manera proporcional ese auxilio de transporte ahora frente a los riesgos laborales en el teletra en ambas digamos que en las tres figuras teletrabajo trabajólicas y el trabajo remoto como es un contrato laboral hay lugar a la afiliación a la ARL hay unas diferencias digamos respecto como a las obligaciones frente a la ARL dependiendo de cada modalidad por ejemplo en el teletrabajo la ARL debe elaborar una guía para prevención y actuación en situaciones de riesgo y suministrársela digamos que al teletrabajador y al empleado el empleador debe llegar a la ARL copia del contrato y diligenciar el formulario de las condiciones de trabajo debe haber una visita al puesto de trabajo y el empleador debe incorporar en el reglamento interno de trabajo esta figura estos dos puntos finales son muy importantes ¿por qué? porque el trabajo en casa y el trabajo remoto no me genera como empleador modificar el reglamento interno de trabajo cambio crear la figura digamos que aplicar la figura del teletrabajo dentro de mi empresa si me genera la obligación de tener un capítulo específico dentro del reglamento interno de trabajo que regule todo lo referente al teletrabajo y la visita al puesto de trabajo digo que es importante también porque esta era digamos que uno de los miedos de los empleadores cuando cuando se le indicaba que tenía que crear la figura del teletrabajo entonces decía no Manuela entonces lo que va a pasar es que la ARL va y me dice que tengo que darle mesa silla computador o sea me toca darle de todo y no me da entonces digamos que en su momento eso era un miedo y todavía lo sigue siendo sin embargo en la práctica lo que vemos es que las ARL si bien si hacen visitas al puesto de trabajo incluso ahora virtual no digamos que no generan esa obligación específica para los empleadores de que le tiene que comprar determinada silla ¿cierto? porque al fin al cabo digamos que las recomendaciones de ellas son respecto a las posiciones del trabajador y bueno a no ser de que el trabajador diga estoy laborando desde el piso pero digamos que no es que el trabajador no puede laborar desde la mesa del comedor si la mesa del comedor cumple con las especificaciones que dice la ley o digamos que la ARL en temas de pues digamos que de protección a la posición del trabajador pues no había lugar a que yo le tenga que comprar como empleado de un escritorio bueno ahora el trabajo en casa la ARL debe promover programas que permitan garantizar las condiciones de salud física y mental y comunicar a la ARL la dirección en la que se efectuará el desarrollo de las actividades en el trabajo remoto debe tener visto bueno por parte de la ARL la ARL debe elaborar un programa de prevención el empleador debe allegar la ARL copia del contrato y también debe haber una visita virtual al puesto de trabajo en las tres figuras el tipo de tecnologías utilizadas digamos que las tecnologías de la información y telecomunicaciones la desconexión laboral digamos que en su momento cuando hablamos del trabajo en casa la incluyó como uno de sus criterios y el trabajo remoto también sin embargo acá hay un punto muy importante y es que en el teletrabajo así no se hable específicamente de la palabra desconexión laboral si existía digamos que una asignación al empleador o una obligación de garantizar digamos que el derecho a contar con un descanso de carácter creativo recreativo y cultural hacia los trabajadores finalmente la terminación de la modalidad en el teletrabajo como se indicó dependiendo de si se contrató directamente en el contrato si fue a través de un otro sí si se contrató inicialmente hasta que finalice la relación laboral y si se contrató mediante un acuerdo u otro sí hasta que las partes lo hayan dispuesto así en el otro sí ahora en el trabajo en casa como también se ha indicado la terminación de la modalidad dependerá de la terminación de las circunstancias ocasionales o especiales o excepcionales que me dieron origen a dicha habilitación y entonces como ya lo vimos también la terminación de la modalidad se puede dar porque se cumplieron los meses los tres meses prorrogables o porque se cumplió la circunstancia excepcional que sería por ejemplo lo que les conté ahora el máster en España en ocho meses y finalmente el trabajo remoto hasta que finalice la relación laboral y podrá ser terminado de manera remota finalmente la jornada de trabajo ese punto es muy importante porque en su momento cuando salió el teletrabajo lo que se indicó es que no le serían aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo y horas extraordinarias y recargos nocturnos al teletrabajo al teletrabajador sin embargo lo que dijo la corte constitucional en su momento fue que esto no podía ser entendido como que no le aplicaba la jornada máxima legal a los teletrabajadores lo que dijo la corte fue el empleador debe crear unos mecanismos en los cuales pueda delimitar sin lugar a dudas de que el teletrabajador laboró extraordinariamente o no ¿por qué? porque justamente si el teletrabajador está en la casa y por ejemplo yo tengo un horario de 8 a 5 pero el teletrabajador me elabora me manda un correo a las 7 de la noche ¿cómo hago yo empleador para determinar si efectivamente me está laborando dos horas más o si solamente se trata digamos que de una digamos que de una de un horario flexible que que tiene el teletrabajador de que listo entonces no trabajé de 8 a 5 sino que inicia a las 9 y y por allá saqué una horita para hacer una siesta entonces voy a trabajar hasta las 7 entonces ¿en qué casos si hay lugar a pagar horas extras y en qué casos no? en el trabajo en casa se dice que la jornada de trabajo es la pactada y que se encuentran excluidos este punto es importante porque en las tres figuras están excluidas las mismas personas y es los trabajadores de dirección confianza y manejo eso porque en el mismo código sustantivo del trabajo se regula así en el trabajo remoto las partes pueden acordar el tiempo de ejecución sin sobrepasar la jornada máxima legal excepto cuando se trata de los cargos de dirección confianza y manejo y algo importante que trajo esta norma es que dijo que en el trabajo remoto no implica un cumplimiento estricto del horario al día es decir bajo el principio de flexibilidad hay flexibilidad también dentro de la jornada de trabajo y qué significa eso que yo puedo como empleado pactar formas de cumplimiento de diferentes horarios cierto por digamos que por entregas por informes que digamos que permita esa flexibilidad en cuanto al cumplimiento de sus labores los elementos de trabajo en el teletrabajo los empleadores deben proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos en el trabajo en casa por mutuo acuerdo como vimos el trabajador puede disponer sus propios equipos y si no hay acuerdo el empleador debe suministrar los equipos y en el trabajador remoto el empleador debe entregar las herramientas tecnológicas el valor de la energía cubrir los costos de los desplazamientos y cualquier digamos costo adicional para la implementación de tecnologías requeridas por parte del empleador como por ejemplo muchísimas gigas de internet servicios públicos por su parte en el teletrabajo se dice que el empleador debe proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores programas conexiones y valor de la energía en el trabajo en casa el empleador no está obligado a compensar estos costos pero se puede pactar de mutuo acuerdo como vimos y en el trabajo remoto pasa algo muy importante y es que la ley habló de que el empleador deberá cubrir el valor de la energía internet o teletrabajadores en cambio el decreto que reguló la ley dijo que de mutuo acuerdo podrá fijar el valor digamos del auxilio mensual que compensará los costos de internet y el cual no puede ser inferior al valor del auxilio de transporte entonces en este punto es muy importante ¿por qué? porque tenemos una ley que habla sobre una palabra importante y es deberá y tenemos un decreto que habla sobre otra palabra y es podrá entonces una cosa es deberá que me genera a mí la obligación y otra cosa es podrá que me genera a mí digamos que me abre la posibilidad de acordar entonces en ese caso como recomendación teniendo en cuenta que la ley y el decreto tienen digamos que se encuentran en la pirámide normativa en puntos diferentes la ley va primero que el decreto regulatorio entonces para nosotros en el trabajo remoto el empleador sí deberá pulir el valor de la energía internet y o telefonía como obligación y no como punto acuerdo y los procedimientos previos en el teletrabajo el todo empleador que contrata teletrabajadores como dijimos inicialmente debe informar dicha vinculación a los inspectores de trabajo en el en el trabajo en casa como vimos debe haber una solicitud por parte del trabajador hacia su empleador o una información por parte del empleador hacia su trabajador y en el trabajo remoto sobre procedimientos previos podemos decir que se debe informar las condiciones de servicio determinar las funciones definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos y las medidas de seguridad finalmente digamos que en los tres en las tres figuras estamos ante un contrato laboral y que significa eso que la la subordinación se mantiene en todas y cada una de estas figuras teniendo en cuenta que por el tipo de modalidad no se desdibuja el contrato laboral entonces lo que adicionalmente se dijo en el trabajo en casa es que se mantiene la facultad subordinante y la digamos que la potestad de supervisar las labores del trabajador y en el trabajo remoto el empleador conservará también el poder subordinante así como lo relacionado en la facultad de ejercer el poder disciplinario que haya al lugar si quieren yo había traído como unos casos específicos para que lo habláramos podemos hacerlo o podemos verificar de pronto Katherine las inquietudes que tú veas que no se respondieron durante todo el webinar pues tengo dos personas que nos están levantando la manito no sé si le damos pues permiso a ver qué preguntas tienen ahorita revisamos nuevamente las preguntas que hicieron porque creo que ya las resolviste le voy a dar permiso a Sebastián Cardona para que buenas noches hola Sebastián ¿cómo estás? muchas gracias bueno mi pregunta es relacionada yo pedí permiso para seguir trabajando desde casa para hacer una especialización en Cali justamente en la ICESI y pues terminé la especialización hace un mes resulta que pues bueno yo vengo trabajando para hacer prensa hace dos años y esos dos años un poquito más de dos años inicialmente trabajé desde casa pues por la pandemia ¿cierto? nos mandaron a todos para casa justo cuando íbamos a volver a las oficinas yo solicité que me dejaran seguir trabajando desde casa pues por la especialización como contaba porque la empresa solo tiene oficinas en Pereira y pues la especialización la iba a hacer en Cali me aprobaron eso pero pues nunca hablamos de temas de modificar el contrato ni nada por el estilo sino que simplemente fue así pues como vía correos ahorita pues yo estoy muy contento trabajando desde casa entonces yo quiero seguirlo haciendo hice la solicitud formal vía correo y pues estoy en ese proceso aún no me han dado respuesta digamos la duda mía relacionada ¿cuál sería como la modalidad más adecuada? en este momento el tipo de contrato mío es indefinido inicialmente es un contrato que es para trabajar desde casa desde la oficina en Pereira pues mira lo que yo veo en tu caso es el siguiente en su momento se aplicó la figura de trabajo en casa por pandemia luego se aplicó se aplicó la figura de trabajo en casa por el tema de la digamos que el estudio en Cali y ahí en ambos casos la figura que se debía utilizar si era el trabajo en casa pero ahora cuando ya no hay no está la circunstancia ocasional o especial digamos que permita la habilitación del trabajo en casa la empresa tendría que modificar la figura es decir tú no podrías solicitar que se habilite el trabajo en casa porque ya no existe esa digamos que la circunstancia excepcional que te permita sino que ya la empresa tiene que entrar a revisar si va a crear la modalidad del teletrabajo internamente o si te contrata o modifica el contrato bajo el trabajo remoto ¿cierto? todo dependerá digamos que de las necesidades de la empresa si la empresa te requiere allá pues la modalidad de utilizar sería el teletrabajo suplementario es decir que unos días vayas a la casa y otros días vayas a la oficina o si tú dices no definitivamente mi trabajo y la empresa también dice definitivamente el trabajo de Sebastián es virtual no lo necesitamos y no lo requerimos para nada la empresa podría utilizar mejor la figura del trabajo remoto listo si quieres le damos paso a la pregunta de Javier hola muchísimas gracias Manuela por esta conferencia primero que nada y por el espacio yo tengo dos preguntitas no sé si te las puedo hacer de una vez claro gracias Manuela muy amable la primera es sabemos que el trabajo en casa desde el exterior es una forma en la que se puede desarrollar el trabajo en casa ¿sí? sí o sea yo sé son varias modalidades a veces no se enreda el trabajo en casa desde el exterior se deriva del decreto que regular trabajo en casa así es que tiene una limitación temporal o circunstancial que sucede con las personas que son teletrabajadores ¿cierto? que tienen esa calidad de teletrabajadores y necesitan salir al exterior ¿cierto? no sé si esa modalidad sea incompatible la una con la otra es decir yo puedo tener un teletrabajador ejerciendo trabajo en casa desde el exterior o tendría que suspender la modalidad de teletrabajo para darle lugar al trabajo en casa desde el exterior y enviarlo temporalmente al exterior a realizar sus funciones sí esa es una muy buena pregunta y yo digo que se responde también con la misma norma de trabajo en casa porque mira que la norma de trabajo en casa dice que no modifica como tal la relación laboral entonces si yo ya tenía una relación laboral en donde había donde tenía un teletrabajador no me sería incompatible utilizar la figura del trabajo en casa en el exterior digamos que teniendo en cuenta que el teletrabajo como tal no regula específicamente digamos que digamos que sí la prestación del servicio en el exterior como si no regula el trabajo en casa entonces para mí no sería digamos que no sería ilógico decir que si mi relación laboral es de teletrabajo ya sea suplementario móvil o autónomo yo pueda digamos que con base en una circunstancia excepcional o especial utilizar digamos que la disposición del trabajo en casa en el exterior siendo teletrabajador para laborar desde allá es decir yo le solicitaría como teletrabajador a mi empleador la habilitación de trabajo en casa durante el tiempo que requiera digamos no seguir en esa circunstancia excepcional bueno si quieren voy a voy a decir como tres digamos que tres situaciones o de pronto dos si nos da el tiempo porque ya casi se nos está terminando y les pongo un caso la empresa digamos que la empresa Colombia SAS un caso hipotético ubicado en Bogotá tiene como objeto social el desarrollo de sistemas informáticos software para el desarrollo de sus actividades los trabajadores son dotados de computadores portátiles y se requiere un suministro constante de una red de internet debido a las grandes cargas de información que deben descargar y cargar el día 5 de julio el proveedor le indicó a la empresa que debido a problemas técnicos se suspenderá el suministro de internet por al menos tres semanas ¿qué alternativas tiene la empresa para que sus trabajadores puedan continuar realizando sus actividades? si alguno quiere intervenir perfecto si nadie quiere intervenir entonces la respuesta digamos que sería la siguiente si efectivamente acá vemos que hay una circunstancia excepcional que es justamente los problemas técnicos por al menos tres semanas yo podría aplicar la habilitación de trabajo en casa durante ese tiempo sin embargo también podría revisarse digamos que teniendo en cuenta que la empresa tiene como objeto social un objeto social que de entrada uno diría se puede realizar virtualmente podría también abrirse la posibilidad de que la empresa pueda aplicar y pueda empezar digamos que debido a lo que está pasando puede empezar a implementar la figura del teletrabajo o incluso a que cambie digamos la modalidad para trabajo remoto si ve que efectivamente se puede seguir utilizando digamos que esta figura excepcional o digamos que lleva a lo máximo del trabajo a distancia ahora el segundo la empresa quiere instaurar la alternancia como modalidad oficial ¿cuál modalidad sería la aplicada? este punto es muy importante porque digamos que hay muchas empresas en esta situación en la situación en que se acabó la emergencia sanitaria por la cual yo estaba utilizando el trabajo en casa en alternancia entonces ¿cuál es la mejor figura para seguirlo haciendo? es decir yo como empresa quiero seguir dándole la oportunidad a los trabajadores de la alternancia pero entonces ¿cuál modalidad sería la aplicable? como vimos el teletrabajo ya regulaba la alternancia cuando reguló la modalidad suplementaria entonces si no hay una circunstancia excepcional para que me siga habilitando el trabajo en casa la empresa deberá recurrir y volver a la figura del 2008 del teletrabajo suplementario y finalmente tengo un trabajador que solo lo necesito virtualmente ¿cuál modalidad sería la aplicable? entonces aquí entra el tema justamente de si yo solo lo necesito virtualmente entonces me voy a la figura que se creó digamos que excepcionalísima y es el trabajo remoto Manuela muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar en esta jornada creo que hay una información muy valiosa les recuerdo a todos que este webinar va a estar grabado y va a ser publicado en nuestras redes institucionales como Facebook e Instagram y también YouTube perdón Instagram nos pueden buscar por Universidad y Ceci vamos a publicar este video para que puedan retomar información no sé Manuela si quieras cerrar con algo yo creo que quiero cerrar aquí están mis datos para si tienen más dudas me pueden escribir y recordar digamos que el diplomado que vamos a dar que creo que va a ser muy importante para aquellos empresarios que quieren digamos que conocer un poco de cada área cierto tributaria corporativa cambiaria laboral que apenas están empezando que de pronto ya empezaron y tienen muchas dudas digamos que este diplomado va justamente enfocado a esos digamos que a esos empleadores o incluso a esos trabajadores que también quieren conocer y quieren emprender en un futuro gracias Manuela les deseamos una feliz noche a todos gracias por participar recuerden que tenemos más webinars que pueden enterarse en nuestras redes sociales los invitamos a que participen y conozcan también de toda nuestra línea de posgrados que tenemos y de pregrados y también todo lo que es educación continua diplomados cursos con la universidad y se decir gracias por ser parte de este webinar hasta luego gracias